Bueno, perfecto, como todos los días jueves, el gusto, el placer, el honor de tener en nuestro programa la columna más exitosa. Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nayy. Un lujo que nos damos en el programa. Carlos, los saludamos. ¿Cómo le va con Ani? Buenas noches. Ani, Raúl, muy buenas noches. Un placer. Nuevamente, un gusto reencontrarnos, aunque más no sea, no físicamente, pero bueno, nos encontramos. A través de la pantalla, doctor, mínimamente le hago una consulta, usted es un especialista en el tema, en las cárceles de Córdoba, puede ser la de Cruz del Eje, la de Río Cuarto, las que tenemos acá en la capital. ¿Abundan los celulares? ¿Abundan los estupefacientes? ¿Desde adentro de las cárceles se puede operar para estafar a gente? ¿Cuál es su opinión al respecto? La situación es altamente preocupante. Se está desnaturalizando lo que es la privación de la libertad de una persona que está cumpliendo una condena o que está con prisión preventiva. Está absolutamente prohibido tener celulares. Pero no solamente hay celulares, de manera clandestina, ilegal, que se ingresan. Y en algunas ocasiones, con la complicidad de algunas personas desde adentro que facilitan el acceso al imputado, sino que hay elementos cortopunzantes, se ingresa droga. Esto lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, esto tiene que ver con la desnaturalización de la función que debe cumplir el sistema carcelario respecto a personas, que son captadas por el radar de la justicia y en carcela. Esto no es Walt Disney. Están cumpliendo una medida de encierro autorizada por un tribunal competente. ¿Qué es lo que se necesita? Terminar de una vez por todas, con energía, yendo al hueso, con esto que tiene que ver con la corrupción que está enraizada, inclusive en esto que tiene que ver con el sistema que llevan adelante quienes deben custodiar, quienes ingresan, quienes tienen contacto con los internos, de qué manera se introduce algo permitido por un tribunal, pero de ninguna manera esto. Habitualmente me encuentro con la sorpresa de que desde una unidad carcelaria se llama al exterior, no de un teléfono público, sino desde un teléfono celular. Y eso está absolutamente prohibido. Bueno, vuelvo a repetir, no están de vacaciones, están cumpliendo una medida de coerción porque han matado, porque han violado, porque han robado. Doctor, nos queríamos meter de lleno en uno de los temas de la semana. Lo hablamos siempre acá y queremos su opinión jurídica al respecto. Los casos de inseguridad en Córdoba están absolutamente descontrolados. Y en estos últimos días se conoció la situación de una vecina de Córdoba que, ante una situación de robo, salió un vecino de ella a defenderlo, un hombre jubilado de 78 años, le disparó y lo mató al ladrón. Quería pedirle su opinión profesional al respecto de cómo está avanzando la causa. Porque uno siempre habla de la defensa propia, actúa en defensa propia, pero ¿cómo sería este caso? Porque no le estaban robando al mismo jubilado. ¿Cómo va a avanzar la situación para este hombre que mató a un ladrón? De una vez por todas, el Código Penal y la Justicia, utilizando a este librito como herramienta de trabajo, tiene que ponerse de pie para defender y proteger a la sociedad toda. Este jubilado, seguramente estás haciendo referencia al caso de jueves o viernes del año de la semana pasada, 78 años, un hombre solidario que tenía el carnet de legítimo usuario para utilizar un arma de fuego. Advirtió que a una vecina la estaban tomando por asalto delincuente. ¿Hizo lo correcto o no? No, absolutamente lo correcto. Salió en defensa de esa vecina, utilizando el arma de fuego para neutralizar el peligro y salvaguardar la integridad física y la vida, disparó. No conozco bien la dinámica del hecho. La legítima defensa está permitida, autorizada por la ley argentina, para defender tu vida, tus bienes, la vida de tu esposa y de tu sobrina y la de un vecino. Ahora bien, la respuesta debe ser proporcional al nivel de agresión. Si la persona ha consumado un asalto y luego huye, está en fuga y cesó el peligro, nada autoriza, ni a este jubilado ni a ninguna otra persona, emprender una persecución y disparar. Porque esto ya puede transitar los canales de lo que se llama exceso de la legítima defensa y aún ir más lejos, en una conducta abiertamente criminal. Pero como principio general, todo ciudadano está autorizado para utilizar una fuerza lo suficientemente enérgica para neutralizar el peligro. Y si neutralizar el peligro significa utilizar un arma para evitar que pierda la vida en medio de un ataque irracional de quien ha asumido una conducta de autopuesta en peligro, está habilitado por ley. La dinámica del hecho sugerirá si es proporcional, está amparado por el sistema legal o ha habido un exceso o algo mucho más grave. Doctor, un caso que conmocionó a Córdoba no hace mucho tiempo, el de la mujer policía Barreto que utilizando un arma reglamentaria de la policía asesinó a su hijo de 15, intentó matar a su hermanita, de hecho le pegó un tiro, estuvo internada mucho tiempo y también ella quiso quitarse la vida. ¿Cómo está la causa y en qué situación queda esta mujer policía luego de haber intentado matar a sus dos hijos? Lo logró con uno, no con la otra, que era la menor. Hay algo preocupante que está ocurriendo desde el punto de vista institucional. No es la primera vez que se utiliza un arma reglamentaria para matar al marido, al hijo, a la persona con la cual está conviviendo, a un vecino. ¿Cómo está la causa? Bueno, ella, la gente de policía, había ingresado en el año 2018 a la fuerza, está con muerte cerebral. La historia, 4 de diciembre, utilizó el arma reglamentaria para matar a uno de sus hijitos de 11 años, Tiziano, e intentó matar a su hermanita de 7 años que salvó providencialmente su vida. Creyendo los muertos, ella se dispara. Está con muerte cerebral, está imputada de homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado en grado de tentativa. El problema no pasa por la imputación en contra de esta mujer que está prácticamente en el límite con la muerte, sino que es lo que está ocurriendo respecto de la zaranda. Culpa invigilando, culpa ineligiendo. Ha trascendido que esta persona que había ingresado a la fuerza policial ya había estado internada en el Morra, en una institución que aborda problemas psiquiátricos, que aborda tratamientos de salud mental, que ya había estado en la institución militar formando parte de ella y había tenido numerosos problemas. Utilizar un arma reglamentaria es una cosa riesgosa y es altamente peligrosa que se la ponga en manos de una persona cuyo pasado no ha sido explorado, no ha sido examinado. Por eso hablo que se selecciona mal y se controla mucho peor. Y sobre el cadáver de una criatura inocente y otra hermanita que ha salvado providencialmente la vida, comenzamos a nuevamente analizar las causas. No es suficiente. Algo debe cambiar porque no es la primera vez que ocurre en este tipo de episodio. Esta semana publicamos alguna foto, esta semana, la semana pasada, sobre la Plaza Colón, ¿te acuerdas, Pato? Que tuvo una remodelación muy bonita, una refuncionalización y se cuidaron sus espacios al punto histórico con unas refacciones que cuidaron las estatuas, las piedras, todo. Y nosotros pusimos al aire las fotos de algunos lugares ya grafiteados. ¿Qué pasa si alguien descubre a una persona dañando ese espacio público que en este caso, puntualmente la Plaza Colón, por decirle el ejemplo, doctor, ha sido recientemente remodelado? ¿Cómo se puede accionar contra alguien que está dañando un espacio público? Para todas aquellas personas que desprecian la cosa pública, que atentan contra el interés general, pintando monumentos, puentes, rompiendo la maca de una plaza, afectando una luminaria, deben saber que la respuesta es enérgica desde dos niveles de represión. La ordenanza 10.326, que pena o sanciona con 3 días de arresto, 5 días de trabajo comunitario y 10 unidades de multa. Pero hay algo más. El Código Penal, un nivel de represión, de sanción, mucho más enérgico. Si una persona utiliza un aerosol para pintar, por ejemplo, un muro de contención, la escala penal, esto es delito, daño, daño calificado, tiene un techo de 6 años de prisión. O sea, no es acarcelable, debería ir a la cárcel. En la medida, a ver, tenemos un mínimo de un año a 6 años de prisión. En caso de ser condenado, lo más probable es que la pena sea de cumplimiento efectivo. Bueno, Carlos, perfecto, lo hemos escuchado muy atentamente, le agradecemos mucho, lo esperamos el jueves que viene, se viene un fin de semana largo, seguramente irá a descansar usted con su familia, así que le mandamos un gran abrazo. Excelente fin de semana, buen descanso. Gracias, gracias, doctor, muchas gracias.